Hola amantes del fútbol pinolero, sean bienvenidos a Nica11 Se disputó la jornada 3 de Liga Primera, los resultados quedaron de la siguiente manera Junior y Ocotal empataron a cero en la capital Dani Cadena debutó con el equipo cotaleño Del local Jalapa venció 2 a 0 el Walter Ferretti Juventud derrotó 1 a 0 a los caciques del Diriangem Chinandega y Managua igualaron a 1 Real Esteli se impuso 1 a 0 al Real Madrid Keylon Matiz anotó el único gol del partido El Real Esteli tomó la punta en solitario con 9 puntos Seguido del Managua con 7 Diriangem y Juventud tienen 6 Jalapa y Walter Ferretti con 4 El Junior suma 2 Y en las últimas posiciones Chinandega y Real Madrid con 1 punto cada 1 Luis Fernando Copete deja al fútbol salvadoreño para volver a jugar en Bolivia En esta ocasión con el equipo Real Potosí de Primera División Cabe recordar que el central nacionalizado nicaragüense había jugado en el país sudamericano con el equipo de Always Ready En actividad de los futbolistas nicaragüense en la jornada 5 del fútbol de Costa Rica Bayron Bonilla disputó el primer tiempo en la derrota al Cartagines 4 a 1 en terza prisa Santo de Guapiles empató a dos goles con Guadalupe Douglas Forbis fue el portero titular en el marco santista Mientras que Jason Ingram permaneció en la banca Francisco Flores con el Giscarali crezó al minuto 60 Donde su equipo venció 2 a 1 al Pérez Celedón Espero que te haya gustado el video Si es así te invito a que me regales un buen like Y suscríbete al canal de Nika11 Para estar informado sobre el fútbol nicaragüense Y suscríbete al canal de Nika11